Coleccionistas de sellos, monedas, discos, pero también de relojes, de libros clásicos, pósters y hasta obras de arte. Cualquier objeto puede convertirse en un atractivo para un apasionado coleccionista, personas que de su afición han hecho casi a la fuerza un negocio. Vendedores y compradores en busca de piezas nuevas que permitan ampliar sus recopilaciones que en algunos casos confeccionan a lo largo de toda una vida. En esta edición también el arte ha estado presente. Jorge Ontiveros es uno de esos artistas que se han unido a esta convocatoria. Galerista jubilado apuesta por estos encuentros en los que se puede vender, comprar e intercambiar. Es verdad que el fin es la venta, pero también es el contacto, el verte con otras personas del mundo en que te mueves, del coleccionismo, que puede ser de pintura o de cualquier otra cosa, y tener los contactos. Son importantes. Este ya es un punto de encuentro conocido para los aficionados. Prueba de ello es que en esta edición se han dado cita más coleccionistas que otras veces. Esta vez es una cosa que se ve más movimiento de gente y después la enorme calidad de las piezas que existen. Hay coleccionistas aquí y coleccionistas vendedores que tienen verdaderas maravillas. Como en ocasiones anteriores se ha celebrado en la Plaza de Toros junto a los museos municipales. Con esta ya son siete ediciones. Volvemos a este marco porque ha funcionado muy bien otras veces y cada vez que organizamos algo relacionado con el coleccionismo, que es una disciplina y parte también de la recuperación y la difusión de elementos patrimoniales, tiene más éxito, si cabe, con la participación de nuevos ponentes, de nuevos artistas y también de nuevos puestos. Gracias.